Hola, ¿empezamos pues? ¿Sí? Venga, genial, pues nada, yo voy a hacer así una presentación rápida. Soy Kike Ollalobos, el presidente actual de la Federación, y quería lo primero de todo daros la bienvenida a todas y a todos, agradeceros el que hayáis querido pasar este rato con nosotras, con nosotros, y a la vez, bueno, agradecer a la Juta Municipal, al Centro Cultural, habernos cedido el Salón de Actos para poder hacer este acto, y deciros que esta tarde contamos con, a mi modo de ver, es un equipazo. Por un lado está Elena, que para muchas de nosotras, para muchos de nosotros, es esa periodista que se ha acercado desde un gran medio como es la SER, como es la Red de la SER, a los barrios, haciendo unos reportajes sonoros estupendos, donde ha conseguido trasladar fenomenalmente bien lo que son los barrios y cómo funcionamos las asociaciones a la gente. Luego, además, contamos con Priscil, con Prisciliano, que como sabemos ha sido presidente de la Federación durante muchísimos años, 17 creo que fueron, toda una vida dedicada al movimiento vaginal, una persona que hizo de esta federación posiblemente lo que hoy en día es, junto a todos sus compañeros, a todas sus compañeras, pero donde hizo una gran labor. Contamos con Silvia, hoy, que es, a mi modo de ver, una representante de lo que es el nuevo movimiento vaginal. Creo que Silvia tiene muchísimo que decir, lo está diciendo, y seguramente muchísima gente está poniendo ya sus ojos y sus oídos a todas esas cosas que está aportando, desde mi punto de vista es un gran referente. Y luego, por supuesto, contamos con Luis Pastor, que para muchos es esa voz, esas palabras, ese pensamiento que en aquellos años, en los años duros, en los años en los que empezasteis, yo no había nacido, que se dice pronto, yo ahora ya tengo una edad y no había nacido, toda la gente que estáis aquí y que os tocó pelear con lo más duro que ha tenido este país en muchísimo, muchísimo tiempo, con una instadura durísima a la que había que arrancarle cada pequeña, cada pequeño logro, cada pequeña cosa que se aportaba a los barrios, ¿no? Estamos hablando de una época en la que la gente viene a Madrid a buscarse la vida. Madrid no está preparada para asumir a tanta gente que en principio es necesaria para mover las fábricas que se quieren hacer en Madrid, que se están haciendo en Madrid, y surgen esos arrabales en los que miles, decenas de miles de familias tienen que montarse sus infraviviendas y afrontar lo que venga por delante. Surgen, por lo tanto, entonces, distintas agrupaciones de vecinos, de vecinas, que van a ser el germen de lo que luego será el movimiento vecinal. Hay un recuerdo especial y muy sentido a la Asociación de Palomeras Bajas, que fue la asociación que consiguió abrir brecha en aquellos pequeños límites o grandísimos límites que ponía el régimen, y consiguió la primera legalización como tal, y es la que consideramos la primera asociación vecinal legalizada en Madrid, y que sería, como digo, la que abriría hueco para que vinieran todas las demás. No estaba sola, había otras asociaciones como la de Cárcavas, como la de Puerto Chico, como la de Plus Ultra, que se llama en su día, que hoy es la Asociación de Barajas, y otras que estaban reclamando ni más ni menos que derechos, derechos elementales, desde el agua, poder de electricidad, a pequeños accesos para que la gente pudiera llegar con una ambulancia ante un parto o lo que fuera. Bueno, de eso es de lo que vamos a estar hablando en esto que tenemos por delante. Daros las gracias a los cuatro, porque vamos a escuchar seguramente cosas que algunos no hemos vivido, pero lo hemos vivido a través vuestro, y bueno, pues espero que nos ayude a celebrar este 50 aniversario del movimiento vecinal, y a ver qué tal. Espero que os guste. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme a intentar moderar esta charla, sobre todo a aprender y a escuchar las historias que nos van a contar Brasiliano y Luis, y sobre todo también a trasladarlo ahora al presente y al futuro, gracias también a Silvia. Esto va a estar dividido, digamos, en tres partes. Vamos a empezar con la vida en los barrios, cómo fue cuando llegaron estos dos hombres aquí a Madrid, a Orcasistas y a Vallecas, venían de Extremadura. Vamos a ir haciendo esos tres bloques para ir haciendo esta charla. También en la pantalla, bueno, pues irán apareciendo letras de canciones de Luis Pastor. Y bueno, pues toda esta charla, por supuesto, para reflexionar sobre lo que fueron las asociaciones vecinales y lo que son y hacia dónde van. Y también, por supuesto, pues para invitarnos a la lectura y a la poesía con el libro que ha sacado Luis Pastor, este que fue de los cantautores, Memorías en verso, que le tenéis ahí fuera el libro y que es de la editorial Capitán Suín y que podéis disfrutar porque siempre es un gustazo participar de la lectura y de la poesía. Entonces, si os parece, pues empezamos ya esta charla de la que estoy segura que vamos a aprender muchísimo. Y bueno, pues yéndonos un poco a eso, a la memoria, a hacer un poco del pasado de esa vida en el barrio, pues preguntaros un poco a los dos cómo fue cuando llegasteis, cómo eran esos barrios a los que llegasteis a Madrid, cuando aterrizasteis y veníais de Extremadura. Empezamos por Pristiliano, por ejemplo. Tanto Luis como yo venimos de la Extremadura de los santos inocentes, donde muchos pueblos, por los años 50, era obligatorio cuando te gozaba la lectura tener que besar la mano. Cuando llegamos a una ciudad como Madrid, resulta que no teníamos viviendo donde vivir y teníamos que hacer chabolas por la noche para poder mantener la familia, para poder tener la vaca echado y por lo tanto la situación era complicada, difícil. Es decir, que venimos de una Extremadura, digamos, nacional, catolicismo, a secas, sin más, a una ciudad donde difícilmente podíamos ser acogidos de forma normal y tuvimos que construir nuestras bolas por las noches escondidas y donde la única autoridad que había era la Guardia Civil, que al otro día normalmente te la tiraba o intentaba tirarla, ¿no? Por lo tanto, venimos de una Extremadura, como he dicho, de los santos inocentes, que si no lo conocéis, famoso de Libes, y a una ciudad donde no había espacio para nosotros, simplemente espacio para trabajar. El espacio para vivir, tuvimos que irlo construyendo, irlo haciendo día a día, y desde luego sobre el barro, sobre el polvo, sobre el alcombro y sobre, digamos, el abandono de las habitaciones que entonces no existía. La única habitación que conocíamos, más cercana, era los tritonios. Luis, ¿cómo fue esa llegada a Madrid desde Cáceres? Bueno, hay una fotografía en blanco y negro de varias generaciones donde no somos nosotros dos, somos millones de españoles. En la mitad del siglo pasado, casi todos éramos pobres, campesinos, y la mayoría inmigrantes con nuestros padres, ¿no? Por tanto, creo que esa es una memoria compartida, o sea, la memoria vivida de aquella inmigración, los que tuvimos la suerte de quedarnos en España y no tener que salir a Alemania o a Francia o a Bélgica, como se han visto y han salido muchos otros, yo creo que fue, pues posiblemente, el movimiento migratorio dentro de España más importante que hubo en el siglo XX, ¿no? Eso determinó todo en nuestras vidas, quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Y lo que aprendimos en el camino y lo que dejamos en el camino, ¿no? Creo que el orgullo de clase que fuimos creando en esos barrios periféricos de las grandes ciudades, el orgullo de pertenecer a la clase pobre, campesina, trabajadora y eligrante, es algo que nos dio fuerza, valor, identidad, coraje y en el fondo el sentimiento de una colectividad que si fuimos capaces de transformarnos a nosotros mismos y transformar la realidad en la que vivíamos de nuestros barrios, como decíamos. Creo que ese es el valor de esa memoria y ese es el valor de esos años, ¿no? Y eso es lo que posiblemente hemos dejado en el camino en estos años de democracia. Creo que ustedes, los de la Asociación de Vecinos, han entendido mi pregunta. ¿Qué fue de los catautores? No era una pregunta para mí y mis compañeros solo. Detrás de eso hay una pregunta para toda la izquierda de este país y por tanto también para el movimiento vecinal de izquierda, ¿no? Es decir, ¿qué fue de la izquierda de este país? ¿Qué fue de los hombres que tenemos ya ganas pero que posiblemente desde que llegó la transición a partir del 79 y parte de los 80 pues nos hemos acomodado, hemos abandonado nuestros ideales, hemos dejado en desuso los valores que han dado sentido a nuestra vida, a nuestra juventud y que nos han formado como personas, como seres humanos? Bueno, creo que esa es posiblemente la desgracia de la desmemoria de estos años para nosotros mismos, de nuestra generación y sobre todo también para los jóvenes que no saben lo que era la dictadura ni qué era vivir en dictadura. Y frivolizamos y ponemos en la misma bandeja a veces desde los cotilleos de los bares o de los comentarios en los bares ponemos en la misma bandeja dictadura y democracia, ¿no? Todo porque no se conoce qué era la dictadura. Por tanto, creo que poner en valor el movimiento vecinal es una necesidad, es una necesidad para el futuro y hubiera sido una necesidad para el presente de estos últimos 20 años donde han venido inmigrantes de otras razas y otras culturas al igual que vinimos nosotros con nuestros padres 40 años antes y ellos han vivido la misma realidad y a veces más cruda a muchos de ellos porque se han jugado la vida para llegar aquí porque vienen sin papeles y no han tenido la suerte que tuvimos nosotros de que en nuestros barrios de pronto encontrásemos a personas que daban sus días, sus vidas, sus horas por los demás, curas que nos ayudaron curas obreros Ya que dices eso, Luis, me gustaría también preguntaros sobre esa otra parte que decías de lo que es ahora y del presente vamos a intentar luego abundar en la... Sí, sí, quería alazar con ella, no me hubiera acabado hablar pero quería alazar con ella quiero decir que para mí el fallo posiblemente de las asociaciones de vecinos en estos años de democracia es haber olvidado posiblemente que los que habíamos sido pobres, emigrantes y campesinos y que hemos superado muchas veces ese estatus en estos años de bonanza económica en nuestro país nos olvidamos quienes éramos porque no hemos sido generosos en la mirada acogedora que había que tener con esos otros nuevos inmigrantes que han venido a nuestro barrio y que viven hacinados y que viven en pisos pateras y que no tienen referentes de gente que les ayude por tanto creo que hay que enlazar en la historia la memoria para que nos sirva de algo esa memoria y posiblemente el presente actual y el futuro de las asociaciones de vecinos habrá que replanteárselo desde la realidad de otra generación para que ella represente Enseguida le preguntamos a Silvio porque la tercera parte un poco va por ese presente y ese futuro pero sí por abundar un poco más en hablar ahora mismo de cómo empezó todo cómo empezaron esas asociaciones vecinales para entender qué era lo que había en el pasado y así comprendemos más lo que estamos haciendo ahora en el presente eso que estabas diciendo que se podía llamar la solidaridad que había entre iguales vamos a explicar un poco qué era aquello qué solidaridad era la que había entre iguales que dio pie a que empezaseis a funcionar como asociaciones vecinales Bueno, cuando llegábamos y los vecinos de al lado del entorno amigos o familiares nos ayudaron a hacer las chabolas era una forma de solidaridad de hacer barrio todo eso funcionaba en la medida que conseguimos luego cambiar esos barrios por viviendas dignas y en altura pero también asumir el nivel de vida de los ciudadanos la seguridad fue bajando el compromiso de los ciudadanos ahí ya no era lo mismo es decir, nosotros hemos convivido con colectivos gitanos sin tener ningún problema para ellos cuando comenzamos a vivir en altura y en eso comenzamos a tener ciertos problemas por ejemplo por decir una forma de vida como cambió la situación de los barrios que había que hacerla había que conseguir esa vivienda que había que conseguir que no fuéramos expulsados de los barrios de Vallecas ahorita a Covedo por lo menos dentro como Vallecas había que conseguirlo pero eso también rebajó el estado de solidaridad y de lucha que tenían los vecinos y el movimiento ciudadano en general y los vecinos en general por lo tanto ganas en una parte pero no fuimos capaces de mantener el otro activo que era la solidaridad y que eso también nos está llevando a los lugarrones que hoy nos llegan del nacionalcatolicismo que se lo tiene en el tema de la libertad de expresión y otras muchas cosas que nos están llegando y yo creo que en el fondo no sé hasta qué punto las nuevas generaciones se han dado cuenta del peligro que se supone por lo tanto hubo una lucha importante hubo una solidaridad de todo el mundo se apoyaba a todo el mundo a veces sin conocernos pero cuando ya avanzamos en ese estadio de mejorar la vida de conseguir que las otras llegaran a nuestras calles porque no había posibilidades de calles que no había luz que hubiera luz es decir en muchos colegios donde eran encombreras parques cuando todo el mundo se consigue ahí el movimiento ciudadano no pidió un bajón la sociedad en sí quizás porque no podemos ser capaces de mantener esa solidaridad y esa actividad bajó y en ese sentido hubo que comenzar a partir de los años 90-2000 a recuperarlo Luis esa es la lectura también que que haces de cómo pasó todo sí más allá de que hay una desmovilización de los organismos populares en este país en los 80 a partir de que ganan la mayoría absoluta Felipe González es decir aquello que no controlan los partidos la partidocracia es sospechoso posiblemente de crítica hacia ellos como pasaba también con ciertos contantores pero es verdad que se desmoviliza es decir lo que él dice el estatus económico social cultural político sube y baja todo lo demás es decir la generosidad el altruismo la solidaridad se pierde olvidamos olvidamos quiénes somos posiblemente es eso nos han dormido en el balance de estos años de bonanza y de democracia nos han dormido y nos han tenido a ver y a ver y a ver escribir un poema que luego si queréis os leo al final hablando de esto de los que quisimos cambiar el mundo y no fuimos capaces y los que no nos cambian a nosotros fuimos capaces no bueno eso que nosotros queríamos cambiar el mundo o muchos y lo importante que algunos por lo menos que hemos conseguido que no nos cambie el mundo a nosotros solo que bueno yo creo que ya todo el mundo lo sabe pero luego al final del acto Luis cantará y va a recitar también algunos poemas por ir cerrando un poco este bloque y ahora acabo con Silvia un poco para que para retomar un poco lo que decía aquí como estamos haciendo un poco nos hemos ido más al pasado es por lo que ahora Silvia en ese pasado participó pero sí que quiero ahora ya que Luis decía nos hemos dormido y ahora donde estamos pues si quiere acabar este bloque con Silvia pero me gustaría que citáis un poco sobre todo Cristian y también tú Luis el inicio de los movimientos vecinales ¿cómo fueron? entonces ¿cómo surgió? ¿cómo empezó? surge en torno a la toma de conciencia de una juventud o de adolescentes casi jóvenes que son que nos rebelamos contra una realidad que nos oprimía contra una situación de silencio de memoria en nuestras propias familias donde no se comunicaban ni se hablaba nada intervienen tantos factores en lo que nos pasó en aquellos años tantos pero sobre todo es la aparición de un núcleo generador de en torno a los curas obreros de un grupo generador de cultura de amistad de esto de un núcleo